Varias balaceras se registraron la noche del miércoles y madrugada del jueves en el Valle de México. Anoche, dos personas murieron y tres más resultaron heridas de bala luego de un tiroteo dentro de un camión del transporte público en Tlalnepantla, Estado de México. Un supuesto asalto dentro de un camión de pasajeros movilizó a los servicios de emergencia a las inmediaciones de la estación San Rafael del Tren Suburbano. Dentro del camión de transporte público quedaron tendidos los dos cuerpos sin vida. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. Durante la madrugada en calles de la Colonia Alpes, de la delegación Álvaro Obregón, un hombre murió luego de recibir, al menos, un disparo de arma de fuego en la cabeza. El cuerpo sin vida fue encontrado por los policías al final de la calle Vesubio sobre una de las banquetas. El hombre fue llevado al servicio médico forense en calidad de desconocido. En la esquina de Holbein y Augusto Rodin, de la Colonia Ciudad de los Deportes, dos hombres fueron heridos de bala dentro de un automóvil. Los hombres circulaban por estas calles de la delegación Benito Juárez cuando otro vehículo se les emparejó y les dispararon en movimiento. Los dos lesionados fueron trasladados a un hospital de la Colonia Roma y en el lugar del ataque quedó un automóvil abandonado presuntamente en donde viajaban los agresores. Al amanecer no había reporte de detenidos por estas balaceras. El pasado 19 de junio, sujetos armados balearon a tres personas en la entrada a un domicilio ubicado en la calle Pajares y Colorines, Colonia Valle del Sur, en la delegación Iztapalapa. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, acordonaron el lugar debido a que una persona murió y dos más resultaron lesionados por resistirse al robo de su moto. Joven muere baleado en Iztapalapa con información de Guillermo Seguracá.